¡Suscríbete! Vayan a verlo, vayan a ver qué tal quedó esa reacción, a ver si les agrada Y si sí les agradó, pues déjalo en los comentarios para que sigamos haciendo ese tipo de secciones Así que vamos a hacer el ritmo de Valeria, está en el tono de Do menor, ¿sale? Va a llevar un Fa, un Sol y un Do menor, esto en el intro Ya saben, yo lo toco primero y se los explico poquito a poquito Sale, este va a ser el intro Vamos a hacerlo, a ver Está en Do menor, pero vamos a entrar en cuarto grado, ¿sale? Vamos a entrar en Fa menor Después Do menor, Sol y Do menor ¿Sale? ¿Vale? Si escuchan un poquito de ruido, es el aire que tenemos porque está haciendo demasiado calor Entonces, bueno, vamos a hacer esto Fa, Sol, Sol sostenido Fa y Do, ¿sale? Otra vez Y otra vez ¿Va? Van a ser dos veces Esa es la parte del sintetizador De ahí nos vamos a ir con los metales Banda, antes, antes de que sigan con el tutorial Aguánteme tantito Esa parte de la trompeta me apoyó a sacarla el buen Roy Roy en la trompeta, así se llama su canal Así que por si alguien está por ahí aprendiendo a tocar trompeta Vayan con él, aquí va a estar apareciendo su canal Y en la descripción va a estar el link Porque, pues, tenía yo duda en una parte del teclado Exactamente cuál era Porque no distinguía con claridad Y dije, pues, ¿quién más que vaya yo con Roy en la trompeta? Para que vayan a su canal Suscríbanse, díganle que van de parte de Adal Music Y denle mucho amor a su canal, ¿sale? Ahora sí, seguimos con el tutorial Los metales van a ser Sale, la primer voz va a ser esto, de los metales Re sostenido, Re, Do y Si Sale, aquí hacemos Sol, Sol sostenido, Fa y Sol Otra vez, vamos a juntarlo Sale, y después Sale, otra vez Re sostenido, Fa Re sostenido y Sol Sale, para la primera parte de la primera voz Sale 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 Entonces, y la segunda voz La segunda voz es A ver Hacemos Ahí A ver Ajá, entonces es Hacemos Do La sostenido Sol sostenido Sol Sale Re Re sostenido Fa Re Re sostenido ¿Vale? Las podemos ir juntando para ir ya agarrándole Entonces Y de ahí hacemos Si Re Re sostenido Y Re sostenido Se escucha medio raro porque es la segunda voz y está suelta, necesita la base y la base es la primera cuerda, entonces si las juntamos pues ya suenan La segunda parte de las trompetas es igual Nada más que ahora en vez de acabar en Re sostenido y Sol Como la primera parte vamos a acabar En el acorde podría ser o acabar en Sol y Do ¿No? Dale, vamos a volverla a tocar para que ustedes vean como va a quedar Me faltó esta última parte, la última parte va a ser Re sostenido Re, Do Fa sostenido Y bajan al acorde como tal porque ahí llevan saxofón, trompeta y creo que otro saxofón Son dos saxofones, entonces hacemos las cuerdas Yo a veces meto este La sostenido haciendo el Do menor séptima Pero ya va a quedar de cada quien, ¿sale? Entonces es eso Y ahí empieza Este es el primer adorno Vamos a arpegiar Do, Re sostenido, Sol, La sostenido y La Niña Tan linda y hermosa ¿Sale? Otra vez Entonces es eso Vamos con el piano Niña Tan linda y hermosa Tan linda y hermosa Como las Sol sostenido Como la ruta De la dential Y Sol Yo meto un Sol aquí Para hacer una séptima ¿Sale? Niña Tan linda y hermosa Tan linda y hermosa Como la ruta De un manantial Tus ojos Son como dos estrellas Vamos a hacerlo con el ritmo Y van viendo los tonos Niña Tan linda y hermosa Tan linda y hermosa Como la ruta De un manantial Sol Tus ojos Son como dos estrellas Mi linda Valeria Que te quiero cantar Mi estampa Lugos adornos Tu frágil figura Hacen que mi narra Do mayor Rote la inspiración Sol fa menor Mi niña Abierta Mi niña Preciosa Mi dulce Valdez Un sostenido Sol Corazón Y otra besito ¿Sale? Lo que ya habíamos visto Ahora de ahí Nos vamos a ir al Al mambo De ahí los tonos Son los mismos ¿Sale? El mambo va así A ver Otra vez Dale Vamos con el mambo El mambo va a ser Sale Re sostenido Re y do ¿Va? Entonces hacemos Sale Este un poquito Enredado Otra vez Sale Y después Sol Está enredadito Para intentar Explicarlo Así que vamos a intentar Que ustedes Lo vean Así es Dale que estamos Abajando con la Séptima De sol Sale Está medio Enredado ¿No? Entonces es Re Si Re Fa Sol Sol No Si Si lo intento Explicar Despacio Me revuelvo Intenten verlo Lo voy a tocar Lo más Despacio Posible Sin explicarlo Porque me voy A revolver Sale Otra vez A ver Última oportunidad A ver si puedo Explicarla Hasta aquí Hasta aquí Vamos bien Ok Entonces Hacemos esto Aquí vamos Ahora hacemos Sobre sol Sale Vamos a tocar Sol Si Re Y fa Y después La Perdón Si Re Y fa Sale Re Sostenido Do Do Re Sostenido Fa Sostenido Fa Re Sostenido Y do Ahí Y otra vez Lo mismo Trompetas Igual Vale Las segundas Las segundas A ver Vale Estas van a ser Las segundas Voy a intentar tocarla Y ustedes lo ven Para que no sea más largo El video Vale Es lo mismo Que se va a repetir En la primera Y la segunda Parte Sale Y las segundas Estas Que acabo De tocar Van a entrar Pues nada más En los metales Porque de ahí al final Va a ser lo mismo Y ahí vamos a acabar Sale Entonces lo único Revuelto Lo complicado Va a ser El mambo Sale Así que Espero que les haya gustado Muchísimo Si es así Regálame un like Suscríbete al canal Ve a la página de Facebook Mándame un mensajito Por Instagram O también por Facebook Si quieres preguntar algo Saber algo No lo sé Lo que sea Mándamelo por allá Con muchísimo gusto Los voy a estar contestando Cada que me lleguen Las notificaciones Porque a veces no suena Sale Entonces Yo soy Adán Ortiz Y recuerda que la práctica Hace al maestro Nos vemos en la próxima Bye Bye